Bueno, antes de nada un saludo para todos ustedes, bienvenidos a Mundo Raro, lo pedí a la gente Rata Craft Rata Craft, pero Este video, esta edición especial, este video Va a ser para el canal mío Porque les quiero comentar a la gente que me ve de que yo juego Minecraft en Twitch Y tengo una serie cuando tú te hace un chingo de tiempo Y se llama El Mundo Raro, la cual conversamos de temas Que penejada, ¿no? Que se nos ocurra en la mente Y bueno, Tuntún, que es la persona más responsable de todo este mundo, de este planeta Es parte de la serie, o sea, la serie lo ven en su canal, men, de Mundo Rata, ¿ok? Es su canal, es exclusivo de él, no es mío esta serie Así que bueno, Tuntún, antes que nada La gente quiere una explicación, weón ¿Qué pasó, men? Pues el día Que íbamos a grabar Rata Craft, weón O el mundo raro, la neta, este... Todo el mundo se va a reír, wey Ya dijiste que yo... Ya dijiste que me voy a hacer bullens a este... Me robaron el celular, señores Cambié de número Ya Más bien lo perdí, wey, lo perdí Ah, ¿te has perdido el teléfono o te robaron? O sea, miente bien, pues, cabrón, miente bien ¿Te robaron o lo perdiste, weón? Ya miente He perdido, he perdido el celular O sea, ¿dónde lo has perdido? ¿Dónde crees que está en tu casa? ¿En una posada? ¿En un hotel? ¿Dónde está...? Ah, cabrón, en un hotel, wey ¿Por qué tiene que estar en un hotel, weón? ¿Eres Ismael Rosario? O sea, puede estar en un hotel ¿Dónde estás? Este... Si estoy seguro, wey Puede que se me haya olvidado en el taxi Donde fui a la casa de mis abuelos, wey Ya, ok, ¿qué te parece? Mira, a la gente que también va a ver este en YouTube, ¿no? Nosotros, Tuntún y yo, pues, vamos a picar a la gente Pues, un rey, un rey Dame un minuto, dame un minuto Ok, a Tuntún se le perdió el teléfono Ok, perfecto, ya 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 Ok, lo que hacemos en el mundo raro, que es un tema aparte Es conversamos de temas Pero ahora, tengo una pregunta para Tuntún ¿Tú nos puedes dar el número antiguo para poder llamar y hacer bullying o no? ¿Puedo dar ese número o no? Mmm, no, wey, ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo cancelamos No, ¿ya lo cancelaste? Sí Puta madre La gente quería hacer bullying No, es que, como se llama, había muchas cosas, dijeras tú, personales La porno de Tuntún Aparte de mi porno que tenía ya, mi porno personal, este... ¿Qué carajo va a querer porno de Tuntún, wey? Algún huevón, wey, por ahí, wey, tú nunca sabes Alguna huevona de repente, ¿no? Porque dice, ay, ay, la porno de Tuntún Bueno, señores Vamos a... La gente quiere polémica La gente le gusta la huevadita La gente quería En el video de Tuntún Obviamente, acá no se habla nada Vamos a hablar de unos temas importantes Lo que pasó en estas dos semanas, ¿no? Vamos a hablar del mesero gay De Willyrex Qué rollo Porque es polémica, ¿ok? Nosotros conversamos un punto de vista diferente, ¿no? Tuntún ya sabes cómo es y yo Vamos a ver de repente lo que pasó con Bardo Tu mejor amigo, Tuntún Tú, Pedro Bardo Y vamos a comentar un poco lo de las Network, ¿no? Ahora lo que le pasó a Alka con eso del cierre Que le pueden cerrar el canal y toda esa mamá Y cómo... Alguna Network les llega al huevo a sus partners Y lo he dicho hace tiempo Que Machinima no mola Y Giselle dice a Alka Alka, vente a TGN Vente a TGN Pero bueno, pues tú de sus razones Plata No sé qué habrá pasado con el Alka Pero bueno, hoy día Este, supongo que Será TGN, yo qué sé Espero que se vaya a TGN O de repente El Tuntún lo jala Con su Super Network de Bullies Bueno, muchas mamadas Muchas mamadas Muchas mamadas Y vamos a hablar del coote O sea Lo bueno del mundo raro Es que hablamos de tema O sea, a la gente le importa Un huevo El gameplay, créame La gente le importa un huevo, men Lo que le importa más Es la mamada Que hablamos De repente Este tipo de capítulo Lo hacemos en vivo, men Lo hacemos en vivo Y conversamos con la gente Así como que Ah, puta que sí Que lo otro Puras mamás Y aparte El señor Tuntún El día de hoy Y lo van a ver en su capítulo Tiene que meter A un suscriptor De Playstation 4 En la serie Para Que comente con nosotros Y la pregunta es Tuntún ¿Dónde está el ganador? El ganador todavía no llega El ganador Pero no hay problema Para la serie Eres un vestiroso De mierda, men Tenías que haber Escuchido ganador Te dijimos De la noche Ahora Tuntún Ya si el video Llega a más de mil likes En el primer capítulo O que sea Agarra cualquier huevo De Play 4 Y mételo Acá huevón Ya, ¿Dónde está? Güey El huevo Me dijo que no podía Ahorita Ya, ¿Cómo se llama? A ver, ¿Cuál es su ID de Play 4? Eh, su ID de Play 4 Todavía no me lo paso Para decir No, no Dame así Si eres Eres un mentiroso Güey Eres un irreforsable Mentiroso Güey Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad La gente ya sabe Que en este video A ver Es una mierda Güey, gracias No, no seas el mamón No, no vayas esto A ver Ya, la verdad Tuntún La gente ya está acostumbrada A tus mamadas Güey Bueno, a mi público sí Hay ganador Sí o no Güey Ah, sí hay Güey Sí hay Sí hay Güey Ustedes Ya, güey Quieren que le mande el mensaje A ver Voy a ver tu chat Güey Para ver qué me dice La gente quiere el ganador Güey Bueno, voy a ir a mi casa Señores Voy a mostrar Para la gente de YouTube Recuerda que también Este güey lo juega en Twitch Muy raro son videos en YouTube Porque Después ya saben Por ahí no es Por ahí no es Me salen así los fanáticos de Minecraft Y bueno, me hinchan los huevos eso Pero a ver Tuntún Ya, el ganador Mientras me acerco a la casa ¿Dónde está? El ganador, güey Te digo que no me ha mandado su ID por privado Güey ¿Qué quieres que te diga? No Le dije al huevón Oye, huevón Mándame a tu edad Ya, ¿cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama? A mínimo, güey Se llama este Chiquidrakis, güey Chiquidrakis24 Estás viendo el nombre de mi chat No seas biche mentiroso, güey Güey No, güey A ver, busca un güey que sea un chiquillito No, o sea Ya, ¿y por qué lo escogiste a la sega? A ver, para que juegue con nosotros ¿Por qué lo escogiste a la sega? Este ¿Por qué? ¿Por qué? A ver La vaina era que... Sí, güey, me sacó esta huevada Cambía el tema, güey No, güey, me sacó, güey Me sacó ¿Te sacó? Ya, pero ya ¿Sale? Ah, sí Pues nada más... No, güey, no El vato no me dijo nada, güey ¿Cómo que no te dijo nada? Te pregunte por qué le escogiste a él Para jugar en Play 4 Minutes ¿Por qué él? Oh, porque era bien chingón, güey Y andaba comentando en todos los videos, güey Yo es que te dije Neta, güey, neta Pero tú eres fanboy de Xbox Así que todos tus fans es Tus fanboys es Son fanboys de Xbox Así que... Tengo uno que otro de Play 4, güey La neta es más, güey Ya Para que veas voy a agregar un chingue Van de Play 4 Ahorita no Ya Pero sí los voy a agregar Ya, se me petó el Play 4 con Minecraft Ok Si me invitas no me enojo, eh Ya, ok, aquí tengo que estar, güey Es el petón Ya, pero solamente los vete acá porque comentan Nada más Sí, güey, pues están ahí comentando y apoyando Que me dicen Soy el primero, dice Soy el segundo Y son los mismos, güey Es tu camote, güey, que no mames Ya, es tu camote Es el que te... Es el que te da el happy ending cada fin de semana ¿Sabes quién es? Eh, eh, el que ganó fue Es el hijo del Duxa 90, güey Así se llama No, mami, ya estás inventando, güey No, así se llama, güey Irresponsable Mentiroso Y todavía burlón ¿Por qué, güey? Así se llama Checalos Ahí anda en el chat, güey Ya, ok Bueno, ya Ok, ya está bien Así que, señores Esto es lo que hacemos en el mundo raro No joder con la gente Huevear Comentar temas Y este mundo más que nada consiste en Huevear Nada más huevear Pasarla bien Y por lo que Tuntun quiere Y esa es una serie exclusiva de su canal Por eso no tengo nada Es que quiere que matemos al dragón Ya puernos a PC Quiere jalarme a PC Quiere meterme en el noob más hardcore Me quiere meter ahí Pero malo que No me pagan bien lo suficiente Todavía, ¿no? Para meterme en ese grupo, ¿no? De jugadores pro de PC Pero bueno Ahí está Este es el mundo raro Lo mostrar a la gente que no sabe Mucha gente dice Puta, ¿apoco juegas este juego a Minecraft? Sí, juego a Minecraft, ¿no? Están los creepers de mierda Tengo espada de diamante Tengo todo de diamante Inclusive estoy en survival Huey, ¿qué pedo? Me volvió a sacar ¿Qué rollo con los servers? ¿Qué pasa, Tuntun, con tu internet? ¿Siguen? No, huey Si no se corta la llamada de... Aquí, huey Creo que estamos teniendo problemas con la PCN La PCN Pero... ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Qué, qué? ¿Qué? Es que estaba viendo tu... Eh, tu... El stream Sí, huey Te exploteó un creeper, ¿no? Ay, 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 ay Pero bueno Le voy a mostrar un poco a la casa Lo que he hecho, ¿no? Portales Tengo ya tres Como... Debo tener cuatro O tres perlas de Ender Ya listas para... Buscar al... Tengo cinco en total Cinco, ahorita la voy a crear Voy a invitar a Tuntun ¿Qué es esta huevada? No sé por qué me está sacando, huey La neta Debe ser el Internet Depende de Internet de... De un Mega De ser monjista Solamente agarra el Raikal Ay, sí, nada más agarra el Raikal, huey Qué huevada va a agarra el Raikal nomás, huey El Raikal nomás agarra Y bueno, esto es mi casa, ¿no? Yo he hecho todo... Bueno, el Coto estuvo una vez el Alca El Coto estuvo dos veces Y es esta torre pedorra que está acá La estúpida y mongola trampa de Tuntun De monstruo que no sirve Que viene ahí adelante Y el basurero este, ¿no? O sea, se demoró como todo un capítulo Todo como tres, cuatro horas Para hacer esa mamada Y no servía Pero bueno Estos son los ojitos que yo he capturado ¿Dónde está el cofre con... Con los palitos de fuego, men? Fuck Eh, ya, ya, ya los convertimos, güey ¿Te acuerdas? Están en el baúl, güey No, no, no Pero yo tengo más, huevón Yo me fui al infierno Cuando tú nos dejaste plantados A todos Güey, yo no dejé plantados a nadie Dejaste plantados Nos dejaste plantados ¿Tú sabes cuántos niños lloraron ese día, huevón? Varios, yo sé Y me mentaron la madre también, ¿no? Ok, necesito palitos del infierno Porque me los quitaron Pero bueno Ahí están, huevón Ahí están No hay palitos del infierno, güey No hay, no hay Mira, mira, fíjate, güey ¿Dónde hay? ¿Dónde hay, güey? ¿Dónde hay, mira? Ahí está la lumbre Y con esa lumbre vuelves esas putadas, güey ¿Cuál? ¿Polvo de llama? Ajá Oh, verdad Pendejo, perdón ¿Qué pendejo? O estoy mal O estoy mal No, ahí te dejo grado Hay carne de zombie ¿Qué tal? A la verga La basurera de Tumtum Así que, hombre Sí, güey, me dejan la huevada, a mí La huevada Así que, bueno En resumen Eso es lo que hacemos en el mundo raro, ¿no? Así que Pero antes de irme quiero hacer esta huevada Espera, espera, espera Va, pa, 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 pa Y recuerden que los videos de estos están en el canal de MinSensun ¿Y por qué hago esta promoción? Porque Tumtum acaba de pagar 10 dólares Porque Tumtum ya le pagó a Tumtum por adelantado Y me dijo Puta carnal, hazme promoción, pues Ya, pues ya Que vamos a ayudar al bordo de este ¿Dónde está para... Para el maldito ojo? Aquí está Aquí está Uno, dos Aunque me falta más lumbre ¿Cuántos lumbre te faltan, güey? No, 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 ya está, creo Ya tengo... Ya tengo 5 Ojos de Enderman Por mi cuenta Por mi cuenta Uy, yo aquí tengo uno más, güey Toma A ver, dámelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá atrás de ti ¡Ay, carajo! ¿Quién fue? Acá estoy, güey Acá estoy de... Calavera de mierda Ok, así que Tumtum Va a ser encargado de Encontrar al dragón O el portal ¿Dónde estás? Bueno, dámelo, güey Ya te lo di, güey Aquí está tirado Aquí, mira ¿Dónde? Aquí está Así que yo voy a ser encargado de crear ¿No? Esta mierda de cara Así que Eso es todo, pues Ah, fuck Me falta más fuego Espérame Puta madre Oh, güey Vamos a mi super trampa, güey A ver, a ver Voy a hacerlo del ojito para Para ya este... Empezar con... Para que la gente se burla de mi chingadera, güey Ahí está Miren cómo funciona A ver, a ver Ven acá, ven acá Yo voy con Tumtum, güey Las trampas, pedorres del siglo de la papaya Del Tumtum O bueno, sus granjas de... Ahí está, vean Todavía está listo Tumtum, eh Mucha gente lo critica No, esa mierda es antigua, güey Esa huevada no sirve ¿Qué, güey? Pero pues ahí está Aguanta, eso lo dijeron los hueones que no vienen en vivo Ok, yo no, güey Yo no sé nada de Minecraft Yo no puedo decir nada Ahí diles a ellos que no sé Que chingan a su madre Yo no sé Yo no sé Pero bueno, voy a... Güey, esa huevada No, cualquier pendejo la hace, güey Solo tú Ok, voy a hacer el último ojito Y... Ya A ver, espera, espera, espera Espera, tío ¿Qué quiero hacer? Ok Bueno Yo voy a dejar esto Hasta acá Te voy a dejar los favoritos Y... Obviamente la serie completa Va a estar en el canal De mi Tumtum Quieres verlo en vivo Canal de Twitch mío Si te perdiste Es el streaming Bueno, va a estar en el canal De Ismael Rosario Todas mis huevadas Y otras huevadas Un abrazo, gente Y yo me despido Y Tumtum va a grabar De acá para adelante El canal de Tumtum No va a estar abajo Porque es muy irresponsable Pero... En Twitch ya saben Cuál es el canal de Tumtum Tumtum, di algo A tus fans A tus nuevos fans Que te van a seguir Claro, señores Vénganse aquí Tenemos todo Mundo raro Tenemos de todo Bienvenidas al canal, señores Déjense Cayetano Déjense Cayetano Y ya saben que Con Duxa Todo se puede Ok, nos vemos Cuídense Bye, bye, bye Chao Gracias por apoyar, negros